¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Copyright! ¡Copyright! ¡No! Haz lo que quiera, venja. Me estás cansando ya. Me estás cansando. ¡No! ¡Copyright! ¡Venja! ¿Qué va a pasar con mi copy... con mi copy... con mi copy... Te lo voy a eliminar. No, no. A mí me ha faltado con el recado del libro. No me ha faltado con el recado del libro. No me ha faltado con el recado del libro. ¿No crees? ¡Pausa, pausa! ¿Qué? ¿No se puede poner pausa, Tenedi? ¿En el video? ¿Y si no, copy-shave? ¡No! ¿Pausa o copy-shave? ¡Ahora sí! ¡Y eso, y eso! ¡No, no! ¡Quiero mucho y eso! ¡Y eso, y eso! ¡Quiero mucho y eso! ¿Y tú? ¡Y tú... póngame un link, copy-shave! ¡Vale! ¿Hm? ¡Uy! ¡Ya completito una estamina, bro! pausa bueno no, no, no he visto la pelea estoy grabando mira mi mascota ah, mira tu mascota de Adopt Me bro bro, viste eso creo que ahí debía haber lava mucha lava y tú debes ir muy hundo chicos no oro el oro no sirve el oro para los chapter acuérdate el oro de los tontos igual pero yo quiero oro oro tengo oro quiero oro quiero oro me voy a hacer un pico de iron me voy a hacer un pico de iron yo si tengo minerales y asho que no si, si tengo a ver ya estoy subiendo no voy a romper a ver rosita ay que lindas casas ay que lindas estás trapando esperancita esto no es copia igual venja por favor basta de poner esto esta es canción la de mi papi no me hay hierro necesito oro aquí está el otro mineral de yeso la sandra la sandra ah no sé pico de iron ahora me voy a picar oro que no estén los tontos y como dice venja no le voy a hacer caso oro oro quien quiere para que sirve el oro y para hacerte armas bro quien ha dicho quien ha dicho que abres la boca a ver a ver a ver a ver una mina llena de oro chicos una mina llena de oro me deja gastar ese copyright me estás haciendo doler esa cabeza el oro se ve muy raro quiero ver la mina no profunda no se me lo ha eliminado el video bro para ver que hay un picarón aquí ese es el tuyo venja luego cuando entres en que deja de hacerte que te estás muriendo no 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 pero esto que venja no vas a creer lo que encontré mira mira bro mira esta si es la verdadera mina de minecraft esta si es la verdadera mina de minecraft voy a recibir voy a recibir telaraña a ver a ver ojalá que no haya un generador esto si es la verdadera mina de minecraft a ver voy a encontrar aquí si hay oro o diamantito si encuentro diamante yo me sorprendo no 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 la voy a seguir picando para descubrir si no me lo creo bro no me lo creo bro a ver a ver sigo sigo picando no me rindo para una canción de minecraft decía no mines más en la cueva quieres entrar tu valor te va a matar ve a dormir estará bien no mines más hay coronavirus hay un coronavirus aquí voy a sacar una antorcha aquí a ver aquí está un coronavirus un coronavirus sí un coronavirus hay aquí visto que me chupaba sangre esto y visto que me chupaba sangre no sé no 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 tengo una nueva no tengo una nueva no tengo no tengo no tengo esto si es minecraft esto si es minecraft si voy a seguir esto ya me está orinando ya me está orinando el pantalón esto creo ojalá que no me chupa la sangre ese coronavirus de ahí lo digo en serio voy a seguir explorando a ver estoy viendo sigo viendo bien sentí una araña ya estoy ocupado con esto macho no me ocupes porfa sabes que yo soy tu fan número uno que no me deja entrar que no pueda que pasa que no pueda entrar que que venga a ver a ver uy tengo que ir aquí así no se llama el canal máximo crack no máximo crack máximo crack no me encontraste me tocaste te voy a matar tú a ver no me has encontrado ahora así si me vas a encontrar bro mira así si me vas a encontrar mira hola soy mario y hoy vamos a carrer max máximo carrizo si te aparece un canal que ahí está mi canal propio máximo carrizo que va a hecho felicidad porque llamando santa claus llamando santa claus antes de comenzar el video les pedimos que no yeah chau 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 chau